Hola, buenas tardes, queridos internautas. Hoy tengo una sorpresa muy especial. Vamos a hablar del mundo, del planeta Tierra, y para eso tenemos a un viajero, a un empresario, Javier Vidal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué te parece la presentación? Bien, muy correcta. ¿Podrías apuntar a un nómada también? Bueno, un nómada de Europa, más bien, y del norte de África y de Sudamérica, de Brasil especialmente. ¿Un buscador? Sí, siempre, siempre. Un buscador, por supuesto. ¿Investigador? También, sociológico y antropológico. Bueno, queridos internautas, estamos en un momento muy importante, por varias razones. La primera razón es porque en breve tenemos elecciones, y las elecciones no jugamos mucho, porque nos jugamos la gente que va a pilotar nuestro país, nada más y nada menos. Y como, básicamente, yo lo único que veo en la tele, lo poco que veo, o por Facebook, con los periódicos, es que de lo único que hablan es que, y tú más, y tú más, y tú más, y tú más. Pero a nadie le he escuchado qué es lo que proponen. Solo dicen tú más, tú más, tú más. ¿Qué opinas de eso? Bueno, a mí personalmente me agota, me trastorna, me aburre, me parece cansino, y yo creo que a la mayor parte de la gente le confunde y le trastorna también, le cansa. Yo creo que es la época más confusa, la época en que los medios son más amplios, y es la época más confusa y más simple que hemos vivido muchos años. Y como con el tú más, tú más, tú más, no vamos a ningún lado, pues de lo que estamos hablando es de evolucionar y de ser constructivos, nos vamos a dar con Javier un pequeño paseo por el planeta, por determinados puntos del planeta, para ver un poco, desde su punto de vista, costumbres, ideas, cómo la gente se mueve, cómo las empresas funcionan. Y, por ejemplo, nos vamos a la parte, digamos, cruzamos todo el charco y nos vamos a Estados Unidos. En Estados Unidos hay 52 estados. Sí. Yo siempre he abogado, a mí, yo tengo una hija de 15 años, y me gustaría que en la educación en España se les hiciera comprender a los chavales lo que es Europa y hacia dónde camina Europa, cosa que yo creo que ni nuestra generación ha entendido, ni la que nos sigue, comprende. Estados Unidos, efectivamente, el propio nombre lo dice, son Estados Unidos, son 52 estados donde cada estado tiene su propia legislación y, aunque van todos unidos, cada estado tiene sus propias idiosincrasias. Lo que nos diferencia de ellos y lo que nos hace estar tan perdidos es que ellos tienen un destino común y un objetivo común y se sienten unidos en un objetivo común, que es el progreso y es el intentar hacer las cosas cuando, si te fijas, cuando un estado en Estados Unidos va mal, los demás no ponen ninguna objeción en ayudarlo indiscriminadamente, como pasó con la quiebra de California. Aquí, cuando Grecia ha ido mal, se ha armado una confusión terrible y eso es algo que nos ha confundido mucho a todos si estamos en un agujero terrible en el estado más pequeño, uno de los más pequeños de Europa. Una cosa que se podría haber arreglado en seis meses, llevamos ocho años en una crisis profundísima por un pequeño detalle contable que supone el 3% del PIB de la Unión Europea. China es desastroso, es un desastre informativo a la ciudadanía europea, es un desastre generacional, donde todos nuestros hijos y nietos no entienden nada de lo que es el proyecto europeo. Catastrófico. China, la gran fábrica. Sí, la gran fábrica que Occidente ha convertido en la gran fábrica y no es decir el gran peligro, los chinos quieren progresar, los chinos quieren ser como nosotros, quieren tener una gran clase media. El problema es que los europeos hemos deslocalizado, y los norteamericanos, hemos deslocalizado nuestra industria, hemos enviado a China toda nuestra fuerza laboral, con lo cual lo que hemos conseguido es que los chinos fabriquen para nosotros los productos que nosotros mismos compramos. De modo que cuando nosotros compramos un aparato que pensamos que es occidental, en realidad está hecho allí, y solo se le pone la marquita de que es aquí, pero con precios aquí. Eso conlleva una desestructuración del capitalismo como nunca antes había visto, porque lo que estamos haciendo es dejar que la fuerza laboral de un país que no tiene legislación laboral ni derechos, donde están explotando a su ciudadanía. Nosotros lo permitimos con absoluta... con una inanimidad que es incomprensible en Occidente, porque bueno, con países pequeñitos como Cuba se le ha hecho un bloqueo terrible durante 50 años un país de 10 millones de habitantes, en cambio China, que tiene 1.500 millones de habitantes, se ha permitido que se llevaran miles de empresas. Creo que algo más de 5.000, solo Alemania, por ejemplo. 5.000 empresas que están afincadas en China, donde se ha deslocalizado toda la industria. Eso, claro, ha supuesto que millones y millones de europeos y norteamericanos se hayan visto de la noche a la mañana sin trabajo, y que las empresas punteras multinacionales, pero de mucho renombre, se hayan desviado a China, y la producción se haya desviado allí. Si esto continúa, pues probablemente la siguiente base sea la India, y luego África, y Europa, y Estados Unidos, lo que van a generar es una ingente masa de gente sin trabajo, una desigualdad galopante. ¿Y quién va a ser el que consuma esos productos en el futuro? O sea, estamos a Rusia, al gas. Bueno, lo de Rusia, yo soy muy crítico con Vladimir Putin. Yo creo que Rusia es un problema terrible para Europa, siempre lo ha sido. Rusia es lo que te explicaba antes. Rusia es una confederación de estados. Por una cuestión de costumbre, llamamos a Rusia o a China países, pero en realidad no son países, son confederaciones gigantescas, imperios antiguos, milenarios, que han absorbido culturas alrededor. En Rusia se hablan más de 40 idiomas, y en China se hablan más de 60 idiomas, y cientos de dialectos. Lo que ha pasado, es que Rusia mantiene un imperio de 17 millones de kilómetros cuadrados, que es aproximadamente 40 veces el tamaño de Alemania, y mucho más grande que la propia Unión Europea. Un imperio colonial, desde la época zarista, tiene una serie de colonias, que con el derrumbe del imperio soviético, se fueron disgregando, pero que todavía están bajo el imperialismo ruso actual, y lo que está haciendo Rusia ahora mismo, es utilizar el gas y el petróleo, para negociar con los estados satélites, es decir, con Kazajistán, con Chechenia, por supuesto con Ucrania, lo que está pasando, y bueno, Europa, claro, Europa no le queda más remedio, que estar dependiendo del poderío militar de Estados Unidos, estamos entre dos fuegos, y Alemania, que es el país industrial y fuerte, que está más cerca de Rusia, porque no hay que olvidar, que Alemania está a menos de mil kilómetros de Rusia, el siguiente país después de Alemania es Polonia, Polonia hace frontera con Ucrania, de modo que claro, para un españolito es fácil decir, bueno, claro, que lo arreglen ellos, pero es que Polonia hace frontera, es como si Rusia estuviera después de Francia, entonces claro, es un problema terrible, aquí los agricultores se quejan, se quejan de que al hacerle, a la Unión Europea, al declararle un boicot comercial a Rusia, pues claro, aquí no se le vende pepinos a Rusia, bueno, pues habrá que ser más emprendedor, habrá que enseñarle a los agricultores europeos, que no se puede crear un monomercado, habrá que ser listo y astuto, habrá que crear en las escuelas, o en las organizaciones públicas, y decirle, mire, usted lo que tiene es que buscar un mercado más amplio, habrá que enseñarle y decir, no, mire, no se trata de decir, y ahora qué, que la administración nos ayude, porque le hemos hecho un boicot a Rusia, es que Rusia es un mercado inestable. Nos vamos a Japón, ¿no? Y siempre, y tenemos la idea del japonés siempre con la cámara de fotos, ahora ya estamos en un mundo, en el que todos llevamos una cámara de fotos, ahora somos todos reporteros, pero digamos esa esencia del japonés, con la cámara de fotos por todo el mundo, me comentabas de que digamos, que los japoneses tenían contratadas a personas, para ir a recoger ideas por el mundo adelante, para después implantarlas, que mejor pudiesen encajar en Japón, qué inteligencia, ¿verdad? Es que bueno, yo cuando era chaval me reía mucho con estos temas, ¿no? Porque siempre escuchaba a mis padres y a la gente, ¿no? Que decía, guau, los japoneses lo copian todo, ¿no? Y tal, y nos reíamos un poco, igual que cuando, no sé si tú recuerdas, lo de las coreanas, en los años 70 siempre se pensaba, los coreanos que parecía que era, que cultivaban arroz, iban con aquellos hombres, bueno, no, Corea en los años 70, y Japón no digamos, eran países que ya llevaban una larga trayectoria, especialmente Japón, ¿no? Que inició su revolución industrial en la era Meiji, a finales del siglo XIX, pero que después de la Segunda Guerra Mundial, pasó un periodo muy complicado, ¿eh? Porque fue un país perdedor, y lo que hicieron, fue aprender de otros países, especialmente Estados Unidos, porque estuvo bajo la égida de Estados Unidos, obviamente, ¿no? Y lo que hacían, era los estudiantes japoneses, lo que hacía el Estado japonés, era enviar a Estados Unidos, y también a Europa, pero sobre todo a Estados Unidos, para que aprendieran cómo era la dinámica de las empresas norteamericanas, y entonces ellos lo que hacían era aplicar esta dinámica en Japón a su manera, ¿eh? Pero, porque, bueno, todo el mundo sabe que los japoneses tienen una tradición de disciplina, un poco al estilo alemán, ¿no? Una tradición muy militarista, muy de disciplina, pero ellos lo que hicieron fue copiar la dinámica estadounidense, por ejemplo, la fabricación en cadena, la venta de productos, desde el inicio del producto hasta el final, y así fue como Japón comenzó, con la ayuda inestimable, por supuesto, de Estados Unidos, a exportar, y a globalizar sus productos, y a utilizar el sistema norteamericano de marketing, ¿eh? de vender sus productos al margen de ideologías y de políticas, simplemente a generar riqueza de alto valor añadido, hay que tener en cuenta que Japón es una isla del tamaño de Inglaterra, más pequeña que España, sin ningún recurso natural, ninguno, Japón no tiene petróleo, no tiene madera, no tiene hierro, no tiene ningún mineral, tiene que importarlo todo, esto es lo que decía el historiador Arnold Toynbeck, que aquellas sociedades que apenas tienen recursos naturales, como pasa también con Alemania, al final tienen que recurrir al comercio, es decir, importar y crear, crear ellos mismos alto valor agregado para intentar sobrevivir, no le queda otra, lo único que tenían era pesca, era una gran potencia pesquera, y lo sigue siendo, pero no le quedó otra que comerciar, y para crear riqueza en un país ya superpoblado, desde la antigüedad, no les quedó otra que generar productos de alto valor agregado, pasó de ser una sociedad feudal y agraria, rápidamente a ser una potencia industrial, en los años 60, Japón era ya la cuarta economía del mundo, un país que quedó destrozado, un país perdedor, en la segunda guerra mundial, no hablamos de un país que recibió cantidades de dinero inmensas, con un plan Marsa, no, no, un país perdedor, un país que quedó en el bando de los perdedores, y consiguieron, ¿qué pasó? que en Japón, vale, es una cultura asiática diferente, pero bueno, ellos se occidentalizaron rápidamente, o sea, Japón hoy día es un país totalmente occidentalizado, es una democracia, una monarquía parlamentaria realmente, porque tienen un emperador, que han sabido vender hacia afuera, es cierto que Japón lleva 20 años, en una situación económica complicada, porque, bueno, es un proceso económico muy complejo, han crecido mucho en los 60, 70, 80, y luego empezaron, pero sigue siendo la cuarta economía del mundo, nosotros deberíamos aprender de ellos, lo que te decía antes, de copiar a nuestros vecinos, las formas de vender productos, en todos los sectores, en el primario, copiar a los franceses, en la agricultura, que es una potencia agrícola mundial Francia, en el secundario, en el sector servicios, copiar las buenas cosas que han hecho los ingleses, por ejemplo, en el sector financiero, la banca inglesa es un modelo único en el mundo, de hecho, la bolsa de Inglaterra depende actualmente, o sea, el sector bancario inglés es de los mejores del mundo, y en el industrial, por supuesto, copiar a nuestros pares, que es la Unión Europea, naturalmente, es nuestro reflejo, es a donde siempre quisimos ir, eso es lo que debería hacer España, en vez de estar siempre, mandar a Europa, copiar lo mejor que tenemos, incluso a Estados Unidos, trasladarlo aquí, y nosotros, con nuestra gran creatividad, si nosotros vemos que la FP alemana es buena, copiarla aquí, a nuestra manera, y hacerla bien y rápido, y sin burocracia, como hicieron los japoneses, si nosotros somos buenos haciendo barcos, no perder un sector, en el que España fue puntera en el mundo en los años 50, haciendo grandes navíos, y no perder sectores, como es lo que ha hecho siempre España, España fue una gran potencia, haciendo barcos, de gran calado, y hemos perdido, España fue puntera, haciendo, por ejemplo, últimamente, en la generación, de grandes industrias renovables, y está perdiendo esa carrera, y no se trata de grandes inversiones públicas, porque quienes están ganando esa carrera, no es por inversiones públicas, nos está ganando la carrera, Alemania, Estados Unidos, y China, y no es porque ellos estén invirtiendo, públicamente, porque en Estados Unidos, las inversiones públicas son pequeñas, es porque están dotando de leyes, y de regulaciones, mucho más abiertas, y vanguardistas, que en España, Silicon Valley, Silicon Valley, por ejemplo, incentivos fiscales, lo que te decía antes, es California, no Estados Unidos, California, que impuso una legislación, en Silicon Valley, que la convirtió, en un creador de empresas, de todo el mundo, no solo Estados Unidos, tú sabes, lo tenemos hablado, empresas españolas, alemanas, rusas, van a Silicon Valley, atrae empresas del mundo entero, ¿por qué? Porque dan incentivos fiscales, y algo importantísimo, porque el fracaso, en Estados Unidos, y en concreto, en California, es considerado, algo ventajoso, totalmente, lo contrario, que sucede en España, cuando alguien, en fin, en España, cuando un señor, un emprendedor, ha cerrado una empresa, se le considera un fracasado, y eso es uno de los mayores efectos, estructurales, que tiene este país, en Estados Unidos, si un señor, ha cerrado cuatro empresas, el señor, que lo están entrevistando, dice, bueno, este señor, ha cerrado cuatro empresas, tiene una experiencia, extraordinaria, sabe lo que no hay que hacer, y se le valora, muchísimo en eso, en España, parece que es una tragedia, lo quitan de en medio, lo primero que dicen es, bueno, este señor no vale para nada, porque si, si ha quebrado una empresa, es que es, vamos, un cero a la izquierda, pues no, justamente lo contrario, este señor vale mucho, porque este señor, sabe lo que no se debe hacer, en este paseo por el mundo, yo lo quería llevar a España, el solo ya ha venido aquí, porque estamos aquí, de hecho, 400 millones de hispanoparlantes, y Latinoamérica, y Brasil, aunque no son hispanoparlantes, bueno, están dentro de Latinoamérica, y hay un nexo, bueno, yo creo que, mira, es algo, yo he vivido años en Inglaterra, siempre he admirado mucho, a los anglosajones, por una cosa, porque saben vender, lo que aparentemente, es invendible, y los españoles, que tenemos, una creatividad tan, buena, tan, o sea, no hace falta ni decirlo, porque es evidente, es obvio, el problema que tenemos, es que no sabemos vender lo nuestro, en Latinoamérica, desde principios de los 90, a España, ha hecho algo, que no se valora lo suficiente, que se instaló, empezó a llegar a Latinoamérica, cuando nadie confiaba en Latinoamérica, sobre todo, grandes empresas españolas, que sorprendentemente, los propios españoles, criticamos, cosa que resulta, verdaderamente incomprensible, porque, si tú le preguntas, a un británico, a un francés, por empresas de ellos, o a un alemán, se sienten muy orgullosos, tú le preguntas a un alemán, por Siemens, o un inglés, por Vodafone, o un francés, por Total Fina, o por cualquier empresa, pública o privada, pues dirán, me siento orgulloso, de que esté por todo el mundo, naturalmente, tú le preguntas a un español, por Telefónica, o por Inditex, y siempre te va, que son no sé qué, que son esto, lo otro, como todas, porque todos sabemos que las multinacionales buscarán siempre el mayor beneficio, y el lugar donde poder sacar más dinero, eso es evidente, para eso están las empresas, eso es evidente, pero al margen de eso, empresas como Telefónica, que están entre las cinco mayores operadoras del mundo, que tienen trescientos y pico millones de clientes, que hayan conseguido, que hayan conseguido lo que han conseguido en Brasil, o en Argentina, o en México, me parece buenísimo, y lo bueno, es que por ejemplo, en Brasil ahora mismo hay ochocientas empresas españolas, lo bueno, es que estas empresas que llegaron primeras, detrás, llevaron a muchísimas más, porque uno puede decir, caramba, sí, qué morro, van estas, pero claro, estas empresas son muy grandes, no sé qué, llevan a su propio ejercicio, no, no, es que detrás van muchas más, alrededor de las grandes multinacionales españolas, o norteamericanas, o alemanas, hay doscientas empresas pequeñitas, que son las empresas que proveen a estas grandes empresas, y muchas son españolas, o sea, donde está Telefónica, o donde está, yo qué sé, cualquier gran empresa multinacional española, alrededor hay muchísimas, las proveedoras, que también son españolas, son pymes, pequeñas y medianas empresas españolas, eso es lo mejor que puede tener este país, y a veces, esta visión tan negativa, parece que lo que digo, lo dice el presidente del gobierno actual, pero también lo decía el anterior, no hay que olvidarlo, y lo dirá cualquier presidente del gobierno que vaya a ganar en España, sea Podemos, sea Izquierda Unida, sea el PP, sea el PSOE, porque tiene que decirlo, porque eso es la misión de un señor que vaya a gobernar un país, tiene que defender lo que es nuestro, si no, ya me dirás de qué sirve, eso es lo que tiene que hacer, porque es lo lógico, es lo natural, y yo creo que un mercado de 400, de 500 millones de personas, que ahora mismo creo que son 500 millones de personas, donde un país de solo 45, 46 millones de habitantes, tengo un poderío, donde hay entre 12 y 14 empresas, que están en la bolsa de Nueva York, y que sean españolas, caramba, es un mérito, tú piensa, que países del tamaño de España, que es un país pequeñito, sin recursos naturales, tenga 12, 13, 14 empresas, entre las 500 mayores del mundo, caramba, es un mérito, deberíamos sentirnos orgullosos, y no pensar, que somos un país que no valemos para nada, que somos un país inmigrantes, que somos un país sin emprendedores, no es cierto, lo que hay es que poner los medios, poner los medios, y no los fines, primero los medios, para llegar a los fines, es decir, no podemos pensar, que este país se va a arreglar, el paro, y el estado del bienestar, sin antes generar riqueza de alto valor agregado, no podemos mirar a Alemania, cuando Alemania tiene, 40 multinacionales, grandísimas, que son las que, las que financian el estado del bienestar. Ahí te iba yo a lado, se lo acabas de nombrar tú ahora mismo, a los emprendedores, estamos en un momento, en el que, la gente joven, muy preparada, están los millennials, que si no me equivoco, están entre los 18 y 33 años, esa generación, súper preparada, universitarios, que me comentabas, que tienen aproximadamente, un coste, de 600 mil euros, al estado, formar a cada universitario, y resulta, que estamos viendo, que se van a Londres, y están nueve, en un piso de 70 metros cuadrados, allí a piñados, fregando platos, se van a Alemania, pero se encuentran en Alemania, o dominan perfectamente el alemán, o otro tanto de lo mismo, o quieren ir a Estados Unidos, o Estados Unidos ya, más complicado, porque te puedes ir de turista, y punto pelota, tienes tres meses, y no puedes trabajar, ni comerciar, ni nada, no confiamos en nosotros. Mira, a mí es que eso me resulta increíble, y me resulta increíble, que no se hable de eso, o sea, yo he leído, es un dato que supongo, que es cierto, que cada, por ejemplo, cada ingeniero, superior, cuesta 600.000 euros, a las arcas, del estado, carreras superiores, sobre todo, altamente técnicas, ¿no? tecnificadas, cuestan eso, al estado español, yo creo que eso, vamos, debería de buscarse, algún tipo de responsabilidad, porque es una vergüenza, lo que debería de velar, cualquier estado serio, y desarrollado, es, con todos los medios, a su alcance, impedir, que un universitario español, se fuera a España, o sea, es que eso debería ser, una cuestión de estado, tan importante, como, como las más altas cuestiones de estado, porque eso, es vergonzoso, además, es que un español, recién titulado, que se va a Alemania, o a cualquier país, es que es un, es un chope para Alemania, porque Alemania consigue, a un alto, eh, a un alto, a un alto técnico, cualificado, a un técnico, altamente cualificado, español, gratis, y además, le va a pagar menos, y eso, en el caso, de que vaya a trabajar, en ese ramo, porque, claro, nos han dicho, esta gente que se va, esta pobre gente, que se tiene que largar, la mayor parte de las veces, eh, no es tan bonito, como lo pintan, y yo tengo la experiencia, yo me fui, al Reino Unido, a finales de los 80, y la mayor parte de la gente, acaba trabajando, en trabajo, o sea, es más o menos, parecido aquí, y con una calidad de vida, mucho peor, no pensemos que es jauja, porque no lo es, eh, porque estamos hablando, de que Europa está en una situación, muy complicada, no todos los ingenieros, van a ir a trabajar a Siemens, a no ser que tengas un contrato, hecho desde aquí, la situación es complicada, en Estados Unidos, es complicado entrar, eh, y si entras, pues habrá que hacer, como hacían muchos, muchos, que vinieron a España, eh, y que se tenían que ir a Portugal, y volver, para renovar la visa de turista, y tendrás que trabajar, ilegalmente, como hay muchos arquitectos, como salió el otro día en el programa, en Tierra Hostil, que van, y acaban viviendo en una favela, en Río de Janeiro, y se tienen que ir a Paraguay, hacer un viaje de 26 horas, y volver, para renovar la visa de turista, y estar allí legalmente, estar allí legalmente, un arquitecto, que le ha costado 600 mil, 600 mil euros al erario español, por 800 euros al mes, es que, por favor, eso es perpéntico, a mí me parece, que eso es perpéntico, que un país como España, que es un país, altamente desarrollado, dejémonos de, por favor, de estar siempre pensando, que somos un país, agrícola, y subdesarrollado, porque, es que eso no nos lleva a ningún lado, no es cierto, eh, cualquiera lo sabe, cualquiera puede consultar, lo que somos, de dónde venimos, eh, en dónde estamos, estamos en la Unión Europea, eso es, la Unión Europea, es el mayor mercado del mundo, el sitio donde mejor se vive en el mundo, y el sitio con mayor proyección en el futuro, si se hace bien, eh, sin duda alguna, todo el mundo quiere vivir en la Unión Europea, eh, y por supuesto, lo que tiene que hacer este país, es promover, para que esta gente joven, que es el futuro, o sea, es que tú y yo, y la gente de nuestra quinta, de nuestra generación, va a vivir de esta, de esta nueva generación, que ha salido de las universidades, que está súper preparada, que es súper emprendedora, ¿cómo no lo va a ser? Sin duda, lo que pasa es que no le dan los medios, los medios no es decir, ala, saliste de la universidad, ahora búscate la vida, como hacen muchos países, hay que copiarles a ellos, ¿por qué Francia tiene menos paro que España? ¿por qué Alemania? ¿por qué Holanda? Hay que copiarles, y no decir, eh, no acabar en este bucle, que siempre ha acabado, no, porque en Alemania los mini jobs, no, 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 no es sólo eso, hay que copiarles, hay que ver qué hacen ellos, que nosotros no hemos hecho bien, por una vez, hay que ver, ¿en qué fallamos en educación? ¿qué, por qué, qué pasa en las universidades? ¿qué clase de lobby existe en la universidad española, que funciona tan mal, que los universitarios salen, y no encuentran trabajo? Y en cambio, en una universidad italiana, portuguesa o francesa, que son países culturalmente, exactamente iguales a nosotros, en Portugal, en Portugal, que nos rimos mucho los portugueses, el paro, a pesar de ser un país intervenido, es incluso más bajo que en España, o sea, hay que verlo, hay que, tiene que venir un gobernante, que desnude la universidad, y las escuelas de FP, y diga, ¿qué es lo que pasa aquí? Y dejarnos, eh, dejarnos de tanto rollo, y de tanto ver, reformas laborales, no, no, eso no funciona, se ha visto. El otro día leí un artículo, que en Barcelona, los jesuitas, están implantando un nuevo sistema educativo, ya para los niños, en las que quieren potenciar, y ayudar a desarrollar el talento desde niños. Pues sí, pues sí, me parece muy bien, y lo que te comenté esta mañana, creo, enseñar a los niños, quiénes somos, en dónde estamos, en muchas escuelas en Europa, la educación, yo lo vi en Inglaterra, se les enseña incluso, principios económicos, para que sepan, lo que significa, no sé, que sepan lo que es la economía, que sepan qué lugar ocupan en el mundo, que sepan, eh, el salario, que se, yo conozco, a gente de mi generación, que se piensan, que en España, se gana la tercera parte, que en Francia, no puede ser, que en este país, todavía tengamos esos conceptos, tan primitivos, que se piensen, que este es un país, como Grecia, eh, o que se piensen, que, que este es un país agrícola, o que es un país de camareros, o sea, la gente tiene que saber lo que somos, pero con exactitud, no porque se lo diga un político, que lo único que está, es vendiendo, eh, un teatrillo, para convencer al otro, porque en España, la política, todavía es muy básica, muy primaria, se venden cosas, se venden mensajes, muy simples, o sea, basta con ver, una televisión europea, lo que es, lo que es una conversación, o un diálogo parlamentario, en Inglaterra, para darse cuenta, yo lo, yo iba, en persona, cuando vivía en Londres, yo iba en persona, allí, a ver las discusiones parlamentarias, que eran brutales, en la época de Margaret Thatcher, pero brutales, y las, y los diálogos, y en la televisión, eran de una profundidad, mucho más profunda, que aquí, no se discutía, usted es un neoliberal, y usted es un comunista, o usted, no, no, es que eso es una tontería, eso parece, de hace 50 años, discutir, a ver, cuánto dinero hay para hacer esto, de dónde viene, por qué, se va a hacer, y por, o sea, las cosas hay que discutirlas, con números, los números son tercos, y hay que hacerlo, y dejarse de tonterías, yo creo que estos diálogos, tan ideológicos, que hay en España, y estar siempre hablando, de la derecha y la izquierda, son ridículos, en mi opinión, el otro día, a través de Facebook, vi una entrevista, que le hicieron a uno de los Barden, entonces decía, el titular decía, España es un país de futboleros, y de pajilleros, porque hablaba, en este caso, del IVA, de los impuestos, que se generan, y en el caso del fútbol, no recuerdo ahora bien, como no recuerdo bien el número, prefiero obviarlo, y el porno, pues también tenía, un impuesto muy inferior, a ese 21% de la cultura, que al final, la cultura es el gran dinamizador, y es el que nos hace crecer, y esto, lo combino, con que nos sentimos orgullosos, que está fenomenal, de que la selección española, de fútbol, sea la campeona del mundo, está fenomenal, que la selección de baloncesto, sea campeona del mundo, está fantástico, que Nadal, llegue a todos, y genere los hitos, que está generando, Fernando Alonso, etcétera, etcétera, está todo eso, está fantástico, sin embargo, no nos sentimos orgullosos, de otras muchísimas cosas, que tenemos, y al contrario, tenemos hasta complejo. Mira, yo, yo sé que esto, es políticamente incorrecto, pero como ciudadano, tengo todo el derecho, a decirlo, cuanto más, se eleva, el rollo del fútbol, del deporte, cuanto más se subliman, estas cosas, para mí, más inculto es un país, te lo digo, con toda honestidad, o sea, yo he visto, países, donde el fútbol, es una religión, y no voy a decir nombres, para no ofender a nadie, donde el analfabetismo, alcanza cuotas, tercer mundistas, y yo he visto, altamente desarrollados, donde el fútbol, no es nada más, que lo que es, un entretenimiento, un deporte, y nada más, eh, yo creo que hay que poner las cosas, en su sitio, no se puede convertir, a un futbolista, en una estrella, que hasta sus opiniones, influyan, poco menos, que en la economía, porque, a ver, un futbolista, es un chaval, que juega al fútbol, eh, y, y los medios, los medios, tienen muchísima culpa, en todo esto, los medios, tienen culpa, en tantas cosas, que debería haber un código, ético, que lo hay, pero no lo respetan, donde, las opiniones, el hacer reportajes, dramáticos, sobre la pobreza, sobre el paro, sobre todo, a veces, hay que, hay que ser, hay que tener una conciencia, y, y, explicar las cosas, con cuidado, y no, y no por herir, al, al del otro partido, eh, o al, o al que gobierna, exagerar las cosas, porque yo creo que eso no es civilizado, y no es digno de un país desarrollado, yo, cuando vivía en Inglaterra, en la época de Thatcher, al final, que, que era una gobernante neoliberal, que privatizó hasta el metro de Londres, o sea, no estoy hablando de Rajoy, estoy hablando de un neoliberalismo, estilo norteamericano, eh, se privatizó absolutamente todo, en la década de los 80, en Inglaterra, eh, fue terriblemente conflictivo, pero terriblemente conflictivo, y, vamos, la televisión estaba ya mucho más privatizada que en España, que todavía había televisión pública en aquella época, desde luego, y sin lugar a dudas, la prensa no llevaba a tener el sensacionalismo que había aquí, que se pasaba hambre en España, que se, o sea, que se veían imágenes en los basureros la gente comiendo, no, es que aquí llega un momento que es ya de un populismo la prensa, y de un sensacionalismo, tanto en la izquierda como en la derecha, eh, que a mí me cansa, o sea, me gustaría que hubiera una solo, un solo medio que fuera objetivo, y que deje, ah, mire, estamos mal, tenemos una crisis económica como no ha habido en los últimos 80 años, eh, en eso, me gustaría que copiáramos a los alemanes, porque yo quiero recordar una cosa, del año 2000 al año 2007, Alemania tuvo una crisis económica peor que la que tuvo España ahora, eso no lo recuerdan los medios, gobernaba un socialista, llamado Schroeder, eh, antes de, antes de, de Merkel, gobernó la izquierda en Alemania, de 2000 a 2007, en un momento fatal, cuando España crecía muchísimo, en la época de Aznar y de Zapatero, cuando aquí todo el mundo compraba cochazos y pisos, y la burbuja se inflaba y se inflaba y se inflaba y esto iba muy bien y no sé qué, Alemania era el enfermo de Europa, eh, eso lo puede ver cualquiera en las hemerotecas, era un país totalmente que crecía el 0,5%, tuvo emigración, emigraba la gente a España, la gente no sabe que en España hay, hubo en aquella época, cientos de miles de migrantes alemanes viniendo aquí a trabajar, a trabajar de camareros en los pubs de los alemanes, eh, venían los jubilados alemanes a España a operarse, porque en Alemania la seguridad social no les cubría, pero los alemanes se callan, no hacían manifestaciones, no montaban bulla, era, se tuvo que hacer un recorte gigantesco, mucho peor que el español, el programa Hart que lo hizo Schroeder, un socialdemócrata que luego perdió las elecciones, fue tremendo, hubo recorte porque era un estado del bienestar muy amplio, hubo que hacer recortes sindicales, recortes laborales fuertísimos, se recortaron los salarios de los funcionarios, se recortó la educación, se recortó la sanidad, pero fuertísimo, él perdió las elecciones y luego, por cierto, se le mandó al consejo de administración de una multinacional rusa llamada Gazprom, con todo el morro, sigue estando allí, Alemania, los alemanes perdieron un 20% de poder adquisitivo, y tuvieron que achantar, lo que se hizo, que en España no se hizo, es que los sindicatos y los jefes de las empresas dijeron, mira, para evitar echar gente a la calle, vamos a bajaros el salario, para que no haya más paro, os bajamos el salario un 20%, un 15% y seguís trabajando, os reducimos las horas, en vez de trabajar 40 horas a la semana, vais a trabajar 15, y en vez de ganar 2.500 euros, vais a ganar 1.300, y no pasó nada, y eso lo digo, porque aquí en España, con tanto histerismo, tanto chillido, tanto sensacionalismo, y tanto, hay que emigrar, hay que emigrar, como en la época de nuestros abuelos, la gente pierde el control, y no vamos a lo importante, a crear trabajo, a que la gente joven, se le facilite para crear empresas, y de eso, hay que copiar a los alemanes, tener sangre fría, tener sangre fría, porque los alemanes también tuvieron crisis, y los franceses, no solo nosotros, y parece que no lo aprendemos, emprendedores, está fantástico, está genial, emprendedores, tercera revolución, la revolución de la información, y la comunicación, vamos por la calle, y vemos que todos estamos, con nuestros smartphones, nos sentamos en una terraza, y vemos a una pareja, o dos parejas, o unos amigos, y todo el mundo está con su smartphone en la mano, si nos estamos comunicando, nos comunicamos a través del smartphone, al que mira este vídeo, mira esta foto, volvemos otra vez, al término emprendedor, porque entendemos el término emprendedor, con juventud, y bueno, el término emprendedor, no entiende de edad, sobre todo en una sociedad, en la que ya hemos hablado, que el emprendedor, tiene que emigrar, y que ahora mismo, gente de nuestra edad, y de más edad, que nosotros, con una grandísima experiencia, como bien decías tú antes, que han errado, en algunas empresas, con lo cual, da un valor añadido tremendo, hasta que punto, no sería ideal, poder combinar, la experiencia, de estas personas, que a lo mejor, en muchos casos, incluso, les coge la brecha digital, y aprovechar toda la fuerza, la ilusión, el conocimiento, el talento, de estos jóvenes, que aún por encima, manejan la tecnología, y crear una fusión, una sinergia, entre ambas, entre ambas generaciones, es que lo desesperante, es que nadie, en el gobierno, ni en este, ni en ninguno, se haya dado cuenta de eso, porque está demostrado, cuantificado, y cualificado, que eso funciona, en Estados Unidos, y yo no defiendo, la sociedad norteamericana, ni mucho menos, yo defiendo, la sociedad europea, en Estados Unidos, funciona desde hace décadas, y en Europa también, personas, que se jubilan, y que, no tendría que ser obligatorio, voluntario, yo pondría, incluso el ejemplo, de mi padre, mi padre cuando se jubiló, no le hizo ninguna gracia, le llegó una carta, como a todos los jubilados, en España, del ministerio, está usted jubilado, gracias por su servicio, no sé qué, bueno, mucha gente, no quisiera jubilarse, no tiene por qué ser obligatorio, pero es que sus consejos, en muchísimas empresas, en España, serían oro, oro puro, y además, sería buenísimo, para Hacienda, para la tesorería general, del Estado, sería buenísimo, sería buenísimo, para nuestros mayores, para su calidad de vida, porque muchos, mucha gente, que ha estado toda su vida, trabajando, de repente, le llega la jubilación, y se hunden, pero está comprobado, además. Tu padre era médico, bien, en ese caso, y en muchos, iguales, en diferentes profesiones, en ese momento jubilar, sería una idea fantástica, que aprovecharan, que los incentivaran, para enseñar, a los jóvenes. Naturalmente, es que además, está comprobado, que en muchas empresas, cuando la gente mayor, está allí, asesorando, dirigiendo, se produce un clima, mucho mejor, la gente joven, confía en ellos, porque además, de tener experiencia, es un clima, más relajado, cuando hay un problema, en una empresa, la gente joven, que no se ha enfrentado, ese tipo de problemas, si se encuentra, con alguien, que ha vivido, dos, tres, cuatro, cinco, seis crisis, en una empresa, y que ha vivido, durante 40 años, todo tipo de avatares, naturalmente, que si tiene a su lado, alguien que le puede decir, mira, en este momento, yo te aconsejo, que hagas esto, naturalmente, que es mucho más positivo, que si no tiene a nadie, la mesura, el sentido común, de una persona, que ha estado toda su vida, trabajando en algo, es oro puro, para un emprendedor, es más, yo creo que, por ejemplo, en Inglaterra, había una especie de comité, para los emprendedores, para la gente joven, que les asora, en las pymes, no hay que olvidar, es que parece mentira, que la gente no se dé cuenta, que en España, y en cualquier país de Europa, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, son la columna vertebral de la economía, los pequeños comercios, son los que crean, el 85% del empleo en España, y en casi toda Europa, en Alemania, un poquito menos, porque tiene grandes empresas, exportadoras, puede estar en el 70%, pero en líneas generales, en casi todo el mundo desarrollado, las pequeñas empresas, son la columna vertebral, entonces, lo que tiene que pasar, cuando hay un periodo de crisis, de altísimo paro, como en España, es que las pequeñas y medianas empresas, necesitan asesores mayores, que les digan, en los malos momentos, que les asesoren, segundo, si tú abres una empresa, no puedes empezar endeudándote, fuera impuestos, los cinco primeros años, fuera impuestos, esto, claro, podría generar problemas grandísimos, porque las otras pequeñas empresas, dirán, caramba, este abre una empresa, y no paga nada, no, eso se puede siempre arreglar, eso se negocia, como pasa en otros países, si una persona, abre un negocio nuevo, es que ahora mismo, con el comercio electrónico, todas las pequeñas empresas, se enfrentan a un montón, de realidades dificilísimas, y todo eso, siempre se puede arreglar, se compensan a unas, y se compensan a otras, hay cabida para todo, hay que ser creativo y original, como se hace en muchos países, pero lo que no puede ser, es que un emprendedor en España, tenga que pagar impuestos, nada más abrir una empresa, es que eso es inconcebible, en Estados Unidos, un señor, o en Europa, abre una empresa en 12 horas, en 12 horas, y esto en España, se lleva hablando, en las cámaras de comercio, y en cualquier administración en España, se lleva hablando años, en 12, o sea, una empresa se tiene que abrir, en nada, tiene que ser facilísimo de abrir, y tiene que ser, los primeros años, ¿por qué tiene que pagar impuestos, un empresario, cuando empieza? Es que es completamente absurdo, es absurdo, es un obstáculo, que impide por completo, generar empleo en España, y yo no entiendo, que nadie lo vea eso. La nueva economía, internet, una economía, de nichos de mercado, después, bajamos al mundo, ese es el mundo virtual, y bajamos al mundo físico, y el mundo físico, está gobernado, por los grandes centros comerciales, en el que habitan las multinacionales, fenomenal, porque dan trabajo a todo el mundo, fantástico, y después nos bajamos ya, lo que es al centro de las ciudades, y tenemos eso que hablabas, las pequeñas empresas, el negocio tradicional, que de alguna manera, el negocio tradicional, ahora mismo estamos en un momento, que hay un cambio generacional, por otro lado, bien, esa economía tradicional, también tiene que especializarse, y dedicarse a un nicho, de mercado concreto, para ser bueno, en un solo área, poder trasladarse al mismo tiempo, a la red, y ser competitivo. Por supuesto, pero mira, yo cuando, yo la primera vez que viajé por Europa, lo hice en tren, en Interrail, que a finales de los 80, era algo muy divertido, porque te cogía la mochila, y te ibas, pagabas 30.000 pesetas, creo que era, y viajabas por toda Europa, y yo cuando viajaba, por ejemplo, por países altamente desarrollados, en aquella época, Bélgica, Holanda, Dinamarca, también Francia, Alemania y tal, y llegabas a pequeñas ciudades, así como las capitales de provincia en España, tipo Pontevedra, ya de aquella, tú ibas a Bélgica, por ejemplo, a pequeñas ciudades, y te encontrabas comercios pequeñitos, yo no sé cómo hacían, yo pensaba, ¿cómo es posible que tengan tan, estos escaparates tan bien hechos, esta cosa refinada, veías unas tiendas con bombones, o veías unas tiendas de ropa, o de, por ejemplo, veías tiendas que solo vendían, pues no sé, las cosas más insólitas, botones, y otra tienda que vendían bombones, pero bombones de un chocolate especial, y en otra, cerveza de un tal, y dices, ¿cómo es posible? y claro, yo tenía una curiosidad, quería saberlo, luego claro, empezabas a investigar, y veías que ya desde hacía muchos años, las cámaras de comercio de aquel pueblo, había una integración, había una especie de aparato interno, en todos estos países, de ayuda, no exactamente de ayuda, sino de colaboración, de instrucción, desde niños, formación, de formación, es decir, que los belgas hagan un chocolate riquísimo, no es por casualidad, ¿entiendes? o sea, las cosas no nacen así por generación espontánea, tú llegas a Bélgica, y ves unas tiendas de chocolates riquísimas, es porque hay tradición, y porque existen escuelas de chocolateros, ¿eh? ¿y por qué existen escuelas de chocolateros? Porque han visto que es un negocio redondo, porque hay formadores, ¿entiendes? o sea, todo tiene su, detrás, todo, todo tiene sus, sus, sus escalafones, ¿eh? no viene de la nada, cuando... El valor añadido que hablábamos. Claro, es a lo que iba, ¿no? Todo esto, es decir, el Estado, y la iniciativa privada, siempre tienen que colaborar juntos, no el Estado solo, eso a mí no me parece correcto, el Estado y la iniciativa privada, el Estado lo que tiene es que facilitar, y la iniciativa privada, luego crear riqueza, porque el Estado no crea riqueza por sí solo, estos países, por ejemplo, tú vas a Suiza y dices, ¿por qué hacen relojes en Suiza? ¿y por qué eso ha generado una riqueza tan inmensa? Porque detrás había escuelas de relojeros, había, ¿entiendes? Eso es lo que tiene que hacer el Estado en España, facilitarlo, y cuando yo digo que un emprendedor que cree un negocio, tiene que estar los cinco primeros años, sin apenas pagar impuestos, la gente igual se escandaliza, no, el Estado va a recaudar, va a recaudar el IVA, de lo que ese señor empieza a vender, y luego, progresivamente, ya irá pagando impuestos, ¿qué importa? Pero si es que, si no lo hace, ese señor nunca va a crear un negocio, y el Estado no va a recaudar nada, es mejor, dejarle que no pague impuestos, de seguridad social, ni de nada, porque al menos así, va a crear un puesto de trabajo, y si le va bien, dos, tres, cuatro, y aún por encima, el Estado va a recaudar del IVA, y luego poco a poco ya irá a recaudar, es que eso se hace en muchos países. Al final es como plantar una semilla en el campo. Por supuesto, es que las pymes son semilleros, son semilleros, hay que facilitarle todo, solo barato, a mí me parece que, por ejemplo, los alquileres, ahora que está muy de moda, bueno, muy de moda, tristemente de moda, esto de los alquileres antiguos, bueno, pues habrá que llegar a acuerdos, en eso tiene que implicarse el Estado. En Madrid, yo he escuchado que han cerrado cientos de tiendas por alquileres antiguos, no sé si has escuchado tú también, en muchas ciudades, en Pontevedra también, de repente, claro, el alquiler se multiplica por diez, bueno, pues ahí tendrá que estar el Estado, hablar con el inquilino, y decirle, mira, no tengas tanta codicia, chico, si lo alquilabas por 500 euros, y ahora lo pretendes alquilar por 4.000, habrá que llegar a un acuerdo, no sé cómo, siempre se puede llegar a un acuerdo, siempre, si en otros sitios se llegan a acuerdos, porque esto también pasa en otros sitios, o sea, alquileres antiguos también los hay en París, en Berlín, y en Nueva York, o sea, nosotros nunca somos un caso diferente al resto del mundo, y allí también se llegan a acuerdos, entonces habrá que buscar una fórmula, lo que no podemos es impedirle y poner obstáculos a las pequeñas y medianas empresas, y este gobierno, y el anterior, y el siguiente, siempre prometen a los comerciantes, a las pequeñas y medianas empresas, que son el oro y la columna vertebral del empleo en España, siempre le prometen todo y nunca le dan nada, a los emprendedores no le han dado nada. Hablabas de semilla, y yo le incorporo capital, capital, semilla, business angel, en la antigüedad, los reyes católicos, Isabel, reina Isabel la católica, fue la primera, digamos, el primer capital semilla, la primera business angel, vendiendo sus joyas, para financiar una expedición, de un aventurero, que pretendía descubrir las Américas, y que así fue, llamado Cristóbal Colón, que lo ha hecho desde aquí, a 200 metros de donde estamos, de hecho, la Santa María la Gallega, se ha hecho aquí a 200 metros, que leí ayer, que han descubierto, no sé en qué parte del planeta, posiblemente, el naufragio, y que cuesta un dineral, intentar rescatar algún resto, que pueda haber ahí. Mira, si tuviéramos una mentalidad mercantilista, muy acentuada, nos inventaríamos cualquier cosa, ni siquiera haría falta, que tuviera muchos visos, de verosimilitud, y nos haríamos de oro, con el tema de Colón, como los ingleses hicieron de oro, con el tema del lago Ness, yo cuando fui al lago Ness, y le pregunté a un escocés, pero de verdad, que existe el monstruo, y me dijo, y que más da, que más da, tenemos 400 casas rurales, alrededor del lago, lo del monstruo, lo de menos, chico, y yo le dije, que razón tienes amigo, viven de eso, esto es muy simplista, ya lo sé, pero lo que quiero decir, es que los ingleses, son capaces de vender a su madre, si da dinero, eso es lo que quiero decir, y con esto, madre mía, si es que los ingleses, yo, algunas veces le comento, a turistas ingleses, que vienen aquí, le comento esto, me miran así, con ojos de plato, de verdad que Colón nace aquí, bueno, es una teoría, a veces, un inglés un día me dijo, uy, si lo tuviéramos nosotros, ya habría, ya habría habido una película, de Sherlock Holmes, como mínimo, ya habríamos vendido esa teoría, hace años. Yo, yo he hablado con varios políticos, para comentarles, que por qué no, aquí se ha hecho, el astillero de la Santa María, andaba, está por aquí, a 200 metros, de hecho me han pasado documentación el otro día, que tengo que contrastar, y digo, coño, pero mira, por qué no rescatáis, una réplica del astillero, ahora que Colón se ha demostrado que es de aquí, que ha estado por aquí, en pollo, y esto sería, daría una dinamización turística, Pontevedra tremenda, ¿no? Pero bueno, al margen ya de eso, volvemos otra vez al capital semilla, a los Business Angels, porque aquí conocemos nombres, conocemos Google, conocemos Apple, conocemos Microsoft, conocemos Facebook, ¿vale? Pero si no hubiese habido, ese capital semilla, en el que a unos les dio 500 mil dólares, y a otros les dio un millón de dólares, para que desarrollaran la idea, hoy no conoceríamos ninguna de esas marcas. Es que mira, de verdad, se puede criticar mucho a los estadounidenses, por muchas cosas, aquí, eso lo sabemos todos, pero, es cierto, es que, este señor, el dueño de Windows, inventó su empresa en un garaje, macho, y cuando lo escuchas, dices, es que es cierto, Bill Gates, creó su empresa, tú ves la foto, en un garaje, en su casa, en California, y ahora, es el hombre más rico del mundo, eso puede resultar un poco tal, bien, pero el hecho es que este señor, creó la mayor infraestructura tecnológica, que ha existido en el siglo XX, probablemente, en un garaje, y luego, consiguió la financiación, vamos, se le tiraban encima, eso sería inimaginable, en España, porque en España, han sucedido, en los últimos años, casos, vergonzantes, de personas, que han creado inventos, ahí tiene mucho que ver, ¿sabes lo qué? las, ¿cómo se llaman? Cuando tú, bueno, cuando haces un invento, y lo quieres, patentas, las patentes, España tiene un déficit de patentes terrible, y aquí patentar algo, es un problema burocrático, es otro de los grandes problemas, que tiene este país, las patentes, tú ves las patentes de España, y ves las patentes, de cualquier país, ya no te digo Alemania, porque en fin, ya es Canadá, y aquí, aunque ha mejorado muchísimo últimamente, en fin, aquí una persona, crea una patente, y al final, se tiene que ir a otro país, para que se la vendan, y ahí está el tema, de la financiación, mi padre, cuando abrió su clínica privada, hace 60 años, no pidió el dinero a un banco, fíjate, en aquella época, en Pontevedra, no había la cantidad de bancos inmensa, que hay ahora, había muy pocos, y no le prestaban dinero, se lo pidió un perista, que era el angel business, de aquella época, era un perista, que te cobraba, un 30% de intereses, pero, en aquella época, se pagaba, a cuatro años, vista y punto, sabes, era, tenías que pagar, y, en mi opinión, debería ser prestamista, quien quisiera, en España, sabes, no solo el que, o sea, el que quiera prestarle dinero a alguien, que se lo preste, y debería, incluso, haber incentivos, si tú me quieres prestar a mi dinero, me lo prestas, si deberías de tener tú, un incentivo fiscal, sabes, debería ser, el crowdfunding, que en España, ha llegado tarde, en otros países, lleva ya años, y eso ha generado, una cantidad inmensa, de empresas, en Estados Unidos, desde hace años, por lo menos, siete, aquí ha llegado, hace dos, y está ayudando mucho, pero más, 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 o sea, no solo la banca, la banca también, pero es que la banca, en España, ahora mismo, no está prestando el dinero, que debería, todos lo sabemos, entonces, hay que buscar otras fuentes, y ahí, de nuevo, las administraciones, deberían de ser originales, y creativas, y dejarse de vivir, como en el siglo XIX, vamos a facilitar, los créditos y, no, 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 algo rápido, algo rápido, que se pueda, hacer en una semana, como, de nuevo, vuelvo al mundo anglosajón, y al mundo europeo, yo, he creado una empresa en 12 horas, tengo esta idea, y tengo este proyecto, os convence, sí, o si no, se hacen estas modificaciones, necesito 75.000 euros, os convence, sí, y en una semana, tener el dinero, y ese dinero, puede venir, de muchos sitios diferentes, como sucede en Estados, y siento tener que repetir, Estados Unidos, podría decir, o Canadá, o Japón, que también sucede, incluso Chile, que se está convirtiendo, en un país, increíblemente renovador, en estos temas, resulta que, bueno, Chile lo está haciendo muy bien, en algunos aspectos, y en el aspecto de los emprendedores, muy, muy, muy bien, en Chile, cualquier persona, puede financiar un proyecto, aquí no, aquí es increíblemente complicado, hombre, tú, aquí le puedes prestar, 50.000 euros a un amigo, nadie te lo impide, pero yo creo, que eso se debería de incentivar, y decirle, mire, yo le quiero prestar a este señor, para una idea, y ustedes, a cambio que me dan, porque así, mucha gente lo haría, pues mire, yo si le presto 50.000, le hago, le doy un incentivo fiscal, en la declaración del año que viene, tal, ¿por qué no lo hacen? ¿por qué no lo hacen? O la cantidad de locales vacíos, que hay en España, ¿eh? Porque claro, nadie se atreve a alquilar un local, puede decirle, mire, usted está alquilando este local, a tanto, le pedimos, que lo baja a la mitad, y a cambio, pues le hacemos un descuento en el IBI, en los próximos 25 años, en fin, originalidad, caramba, es que, es que sin originalidad y creatividad, las sociedades no desarrollan proyectos. Vendemos moda por todo el mundo, Inditex, que nació en un portal, fabricamos aviones, tengo entendido, ¿verdad? del tren, no hay nada que decir, se está construyendo hasta, incluso constructoras nuestras, se están construyendo hasta, hasta la Meca, ¿no? Trayitos tremendos, comunicaciones, telefónica, o sea, tenemos, antes lo decías, tenemos grandísimas compañías en España, ¿no? Made in Spain. ¿Qué le podemos decir a todos estos emprendedores, que están con la maleta preparada, para salir pitando, y al final, pues poder acabar como otros, en una favela, o nueve metidos en un piso de 70 metros cuadrados, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le podemos decir? Verás, yo, como todos, además siendo de Galicia más, he tenido familia migrante, ¿eh? Entonces, es como si tuviéramos una especie de fantasma ahí detrás, ¿no? Cuando la gente tiene que emigrar, pues parece que vuelve, volvemos al pasado, ay, la emigración, no sé qué, creo que es un error, creo que es un error, ¿sabes? Creo que es un error. Perdona, ¿cómo era la pregunta? La pregunta es a los emprendedores, que están con la maleta preparada para partir, ¿qué se te ocurre? Creo que es un error, y te lo digo por un motivo, creo que esa persona, cuando, yo cuando veo en la televisión, por ejemplo, no, ¿qué vas a hacer? No, me voy. Claro, la mayor parte de la gente, que ha estado durante siete años viendo la televisión, diciendo, no, me voy, me voy, emigro, emigro, claro, tú, tuve, mi hija, ve, que tiene quince años, y está viendo la televisión, que le preguntan estudiantes, y que lo primero que dicen es que se va, porque es una reacción en cadena, el estudiante no tiene la culpa de decir eso, es que ese estudiante ha visto que cientos de personas anteriormente han dicho eso, porque han escuchado eso, lógicamente, y si todo el mundo le dice que aquí no hay trabajo, si hasta en Australia saben que aquí hay un 26% de paro, porque nos hemos encargado de gritarlo al mundo entero, lo cual es que es cierto, además, es que lo saben en todo el mundo, porque es verdad, porque es verdad, porque aquí ha habido una burbuja inmobiliaria, donde había dos millones de personas trabajando allí, entonces es obvio que es así, pues claro, la gente se va, la gente emigra, y entonces, lo comparamos con el fantasma de la emigración, que para nosotros ha sido una especie de fantasma que hemos tenido, en fin, porque todos los europeos han emigrado, no solo nosotros, los irlandeses, los noruegos, los alemanes, los franceses, todos hemos emigrado, no solo los españoles, parece que solo los españoles hemos emigrado, pues no, los alemanes emigraron más que nosotros, y los suecos, y los noruegos, hasta que descubrieron petróleo, hasta los años 60, Noruega era un país muy pobre, conviene también recordárselo a la gente, que en España es que estamos como mal informados de estas cosas, pero bueno, yo a esta gente, ¿qué les diría? Joder, yo no puedo decir nada, es que claro, si no tienes de qué comer, ¿qué vas a hacer? Es muy complicado. La unión hace la fuerza. Yo les recomendaría que por todos los medios, si van a emigrar, no sé, que se informara bien a dónde van, pero yo intentaría por todos los medios crear riqueza aquí en España, ¿sabes? Yo fui emigrante, yo me fui a Inglaterra, pero si volviera a tener la oportunidad de vivir en aquella época, iría a Inglaterra para aprender, pero volvería. ¿Sabes por qué? Porque creo que ahora mismo las posibilidades, la calidad de vida y los medios son iguales aquí que en cualquier otra parte, y yo cuando me dicen, no, porque Inglaterra, porque Alemania, no sé qué, no. O sea, yo creo que ahora mismo, si aquí se pusieran los medios, no habría por qué emigrar, no habría por qué hacerlo. También te diré una cosa, en España, quizá por una cuestión histórica, la gente también dice, bueno, es que yo quiero un trabajo fijo, quiero cobrar tanto, también se nos acostumbró a una cosa muy cómoda, ¿sabes? A veces, claro, la gente, yo me voy a, bueno, Estados Unidos, no existe el desempeño, allí es despido libre, allí a un funcionario se le puede echar verbalmente. Aquí es que España tiene una calidad de vida altísima, ¿sabes? Pero yo comprendo que la gente en situación desesperada tenga que emigrar, lo comprendo, de todas formas, este país tiene muchísimas oportunidades para crear aquí, aquí hay poca cultura del emprendimiento, y la culpa no es del emprendedor, la culpa es de la administración que no ha sabido crear ese terreno, ¿entiendes? Pero, posibilidades en España, infinitas, muchas más, ahora mismo, potencialmente España tiene más posibilidades de crear empresas que Francia, por ejemplo. Las tiene, pero muchas más, sin duda alguna, además, no tengo la menor duda, lo que pasa es que hay como miedo, ¿no? También la gente no se quiere arriesgar, es más cómodo, por supuesto que es más cómodo, si te dan un trabajo en Siemens en Alemania, es más cómodo que crear aquí una empresa. Y también, yo estoy seguro que si se hiciera una encuesta, la mayoría de los españoles responderían, ah, no, yo prefiero que me den un trabajo en Inglaterra, que gane una pasta, si me dan un buen trabajo, que quedarme aquí y montarme yo una empresa, es mucho más cómodo. Javier Vidal, muchísimas gracias, queridos internautas, no sabéis lo que me ha costado sentarlo en el sillón, porque he tenido que hablar varias veces con él, para convencerlo que nos contara su experiencia. ¿Nos queda algo en el tintero? Hombre, siempre quedan cosas, ¿sabes? A mí me fastidia, me fastidia mucho, pues esta especie de visión negativa, yo ya sé que esto lo dice mucho el gobierno, pero insisto, todos los gobiernos dirían lo mismo, estoy seguro que Pablo Iglesias también diría, no seamos tan negativos, y Cayo Lara, y Pedro Sánchez, todos lo dirían, porque su misión es fingir que las cosas van mejor de lo que van, eso está claro. Pero me fastidia que con el talento que tiene este país, con la visión que se tiene desde fuera de España, que nosotros siempre pensemos que somos la chica pobre de Europa, es que desde fuera no se piensa así. Este país construye, cosa que no te he comentado, este país construye aviones de alta tecnología, Airbus A340 en Sevilla, bueno, el avión militar que utiliza la OTAN, este país construye barcos de altísima tecnología, para los noruegos, para los norteamericanos, enteritos, hoy mismo, con esto finalizo, pero es para que la gente también lo sepa, que no solo cultivamos tomates, que también, también los californianos venden vino, o sea, que eso está muy bien, y los franceses, y los italianos, hasta los alemanes venden vino, y eso está muy bien, pero además de eso, fabricamos aviones de alta, trenes de alta velocidad, aviones de altísima tecnología, helicópteros, el Eurocopter, no hay que olvidarlo, somos el segundo fabricante de automóviles de Europa, después de Alemania, hoy mismo, en la televisión, pues decían algo que era increíble, pero increíble, que todos los coches que circulan por Europa, tienen componentes fabricados en España, y de los cinco continentes, en prácticamente los cinco continentes, todos los coches tienen componentes, fabricados en España, porque España es una potencia, de primer orden mundial, está entre los cinco países del mundo, en fabricación de componentes, claro, fabricar componentes, no tiene marca, ¿entiendes?, no es como decir Nike, o como decir BMW, los componentes son, pues todos los componentes electrónicos, pues para, yo que sé, todos los componentes electrónicos de GPS, en donde España es muy potente, bueno, pues es un avance increíble, España es una potencia, en componentes de automoción, de alta tecnología, España tiene industrias tecnológicas de satélites, como Indra, ya te lo comenté, que son las que manejan el tráfico aeroportuario, de aeropuertos alemanes, ingleses, norteamericanos, caramba, no somos tan negativos, o sea, nosotros no somos Turquía, ni Polonia, ¿eh?, nosotros somos un país, que fabricamos alta tecnología, además, de tener una agricultura, potentísima, y de tener un sector servicios, que no lo comentamos, que no es solo hostelería, ¿eh?, que el turismo en España, es el 11 o el 12% del PIB, tenemos un sector bancario muy potente, tenemos además compañías de seguros como Mafre, que son multinacionales, que cotizan en bolsa, ¿eh?, en fin, que no podemos ser tampoco tan negativos, porque, si somos negativos, nos distanciamos de Europa, es lo que te decía antes, o sea, un francés, un inglés, o un alemán, no ven negativamente, que sus empresas estén expandiendo por el mundo, y no dicen, joder, es que Vodafone es una mierda, a lo mejor tú te quejas un día, porque Telefónica tal, pero no, se sienten orgullosos sus empresas, parece que en España, vamos a la contra, ¿entiendes?, y eso, no es porque nosotros somos tercos, y raritos, y tal, no, es una cuestión de educación, es una cuestión de educación, nada más, ¿sabes?, ¿eh?, emprendedores, de los mejores, chico, mira, y acabo, yo me enteré hace poco, que Hollywood, las altas tecnologías digitales en Hollywood, películas como El Señor de los Anillos, tuvieron que pedirle a los españoles, que los efectos digitales de los volcanes con lava, fueron hechos por españoles, esas son las empresas que triunfan, ¿eh?, y resulta que el mejor estudio de cine de Europa, el más grande, el más sofisticado, está cerrado ahora mismo, y está en Alicante, la ciudad de la luz, y resulta que fueron los ingleses que protestaron, porque recibían muchas ayudas públicas, y aquí, como somos así, se cerró, porque los estudios, bueno, unos estudios británicos, que son los segundos más grandes, pues protestaron, porque aquí recibían muchas ayudas públicas, bueno, pues haber sido ágiles en España, haber tenido tecnócratas, listos, que dijeran, vamos a coger financiación privada, bien rápido, para que no cierren estos estudios, y hacerlos competitivos, ¿eh?, pero no se hizo, José, no se hizo, ahí es donde fallamos nosotros, y donde los ingleses son rápidos, nos jorobaron, igual que con astilleros, y con otras cosas, porque los ingleses son astutos y rápidos, y nosotros somos lentos, y ahora tendríamos unos estudios, que ahora se le quieren vender a Francis Ford Coppola, nada más y nada menos, mira, una industria que puede generar alto valor añadido, que está a punto de hundirse, un ejemplo más. Javier Vidal, en mi nombre y en nombre de los internautas, te doy las gracias por compartir con nosotros tus experiencias de vida, y nada, y desearte toda la suerte del mundo. Ha sido un placer, y más contigo, José, ya lo sabes. Queridos internautas, espero que hayáis disfrutado con este momentazo. Un saludo y hasta siempre.